Música Damos la cordial bienvenida a la ingeniera Marta Cobos, gerente de la cooperativa de ahorro y crédito señor de Girón y al economista Rubén Arce, director del centro de emprendimientos del municipio de Girón quienes nos van a dar a conocer sobre un proyecto que tiene, que organiza, que planifica la municipalidad y que involucra hacia la productividad, hacia el aprendizaje de personas en ciertas áreas Damos la bienvenida a Rubén en primer lugar, coméntenos de qué se trata este proyecto Rubén, bienvenido Buenas noches, un saludo extensivo a todos los televidentes, reciban un cordial saludo de parte del alcalde José Miguel Ushka Un saludo fraterno para cada uno de ustedes Queremos hacerles la cordial invitación a participar de este proyecto de formación profesional, ocupacional e inserción laboral que tiene como propósito principal implementar un sistema de apoyo y fortalecimiento a los saberes de las personas emprendedoras dentro del cantón Girón, este proyecto está dirigido, mi estimado Eloy, a jóvenes, adultos, hombres, mujeres, mayores a 16 años quienes hayan terminado la educación básica, que tengan una visión de emprendedor y obviamente pues que tengan todo el ánimo de que este curso se lleve a cabo ¿En qué áreas se estará dictando la formación Rubén? Los programas de formación profesional, ocupacional se desarrollarán en las áreas de panadería y pastelería con una duración de 120 horas Los horarios son de lunes a jueves de 5 de la tarde a 21 horas Un programa de formación profesional también y ocupacional de soldadura eléctrica y albañilería con una duración también de 120 horas Un programa de formación ocupacional en instalaciones eléctricas también con la duración de 120 horas y un programa de desarrollo del programa de formación ocupacional en el área de gestión de emprendimientos denominado Mi Chance Este sí quiero hacerle un pequeño paréntesis, mi estimado Eloy ya que cuenta con bases principales y fundamentales para el desarrollo de un emprendimiento como es el liderazgo, la actitud emprendedora, el análisis de mercado tenemos también bases contables, presupuestarias, análisis de costos y gastos, análisis financieros son temas puntuales que sirven de base y apoyo para el tema del emprendimiento No está por demás también indicar a nuestros televidentes que este proyecto cuenta con el aval de la CT que es la Secretaría Técnica de Formación Profesional Es decir, se les otorga un título Prácticamente, esto es como un documento que nos va a servir justamente como un título en sí una profesión más ¿Tiene cupo cada uno de los cursos? Sí, el programa tiene la disponibilidad, podríamos decir así, para 120 participantes ¿En total, en todos o en cada una de las áreas? Hablamos en general, 30 participantes por cada área, por cada área de formación ¿Tiene algún costo para los participantes? El programa no tiene ningún costo, todo lo que son materiales, materiales didácticos materiales en lo que es panadería, suelda eléctrica, se va a entregar en el momento de la capacitación sin embargo, pues por el tema de la certificación, cada participante hará un aporte de 20 dólares Ahora puede ser que hay personas que le guste, no es el área de trabajo, sino dice a mí me gusta, quisiera aprender a soldar pero no es como para hacer profesión de aquello, sino más bien por conocer a alguien que diga yo quiero aprender electricidad Le reitero, no porque ejerce esa profesión, sino más bien por simple curiosidad ¿Pueden acceder o está más dirigido hacia personas que verdaderamente necesitan incursionar en un ámbito laboral? Justamente, está dirigido justamente a los jóvenes y adultos que tengan la visión del área donde quieran prepararse que tengan la experiencia o quizás el conocimiento básico para que a su vez en este momento del programa de formación puedan plasmar el conocimiento con las bases necesarias para que ellos puedan ya activar su negocio, su emprendimiento La bienvenida damos también a la ingeniera Marta Cobos, gerente de la cooperativa de Euricreditos, señor De Gilón ¿Cómo se vincula la cooperativa, Martita, en este proyecto? Sí, buenas noches ante todo, la verdad es que para este proyecto nos hemos reunido tres empresas el GAT municipal como rector en este área, la cooperativa hemos visto la oportunidad de poder involucrarnos y también la fundación de capacitación que es FUNDER, nos está apoyando el proyecto cuesta alrededor de 20 mil dólares en donde todos hemos puesto un granito de arena para sacar estos cursos que ven beneficio de Girón y sus habitantes justamente queriendo profesionalizar los temas que hemos mencionado la certificación al tener un profesional ya la certificación del CETEC garantiza que efectivamente está capacitado para poder desenvolver esta actividad por eso es que hemos visto de vital importancia y nos hemos unido para plasmar este proyecto Ahora, el costo nos dice usted cuesta, los cursos son 20 mil dólares pero para los participantes es algo bastante pequeño existe a veces la necesidad de que una persona aproveche esto pero hay otras personas que como es gratis no lo hacen ¿Cómo hacer esto que vaya direccionado justamente hacia quienes lo necesitan estas capacitaciones? Sí, desde semanas anteriores nos encontramos en la promoción de los diferentes talleres que queremos empezar en el mes de agosto con el primer taller y tenemos que terminar hasta el mes de noviembre con el dictado de los cuatro cursos que nos hemos propuesto efectivamente hemos conversado y ese es el objetivo de poder llegar a las personas que en realidad van a aplicar lo aprendido aprovechar lo aprendido no queremos justamente que alguien vaya porque finalmente le interesa pero es por un tema muy personal lo que necesitamos como población es una generación de empleo mucho mejor si es que puede emprender en un proyecto no necesariamente ya tiene que tener las bases o saber más bien esa es la motivación que hemos querido en las semanas anteriores antes de terminar el año escolar se estuvo en las diferentes entidades educativas que tienen bachillerato en el cantón para motivar a los jóvenes que no tienen la oportunidad de ir a las universidades este rato puedan emprender en un proyecto productivo puedan especializarse en temas de soldadura, panadería o en los proyectos que hemos mencionado y puedan aprovechar lo que sí queremos es motivarles y vamos a estar las tres instituciones pendientes de este tema que efectivamente puedan plasmar sus sueños si una persona le vemos que tiene actitudes y aptitudes para ser un buen panadero en Girón es nuestro compromiso apoyarlo Ahora, ¿dónde pueden acudir las personas interesadas por mayor información, inscribirse? ¿Ya están habilitados los puntos? Sí, están dos puntos habilitados en el municipio en donde queda la biblioteca municipal ahí le encuentran al economista Arce y también en el departamento de talento humano de la cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón se está recibiendo en los dos puntos las inscripciones después haremos todo un proceso de selección sabemos que hay muchos interesados a nivel de la población no es únicamente para el centro cantonal sino es una cobertura a nivel de Girón entonces igual una invitación cordial para la población de la Asunción San Gerardo queremos efectivamente que llegue nuestra convocatoria hacia ellos y poder hacer un equipo efectivo y poder capacitar nosotros a las personas que nos hemos propuesto ¿Cuándo arrancan los cursos y hasta cuándo se estarán receptando inscripciones? Los cursos necesitamos primero tenerlos inscritos arrancaremos a mediados de agosto con el primer taller y es ponernos de acuerdo con los participantes en temas de horarios tenemos hasta esa flexibilidad Existen espacios en los cuales va a requerirse a lo mejor salir del centro de emprendimientos por decir para panadería no hay los insumos para soldadura tampoco hay lugar ahí idóneo como para poder hacer las prácticas ¿Cómo se tiene organizado ese aspecto? Estamos planificando justamente el tema de ya tener algún espacio físico bueno se darían los cursos en la cooperativa porque tenemos el espacio en la parte entre el edificio y el salón de recepciones un espacio que podemos llevar a cabo algunas prácticas sin embargo estamos buscando personas que tengan trabajos determinados para poner más que todo en el tema de lo que es soldadura en el tema de lectura de planos van mezclados temas importantes que creemos que deberíamos aprovechar acá el tema de panadería es un tema que sí podemos manejar en los espacios físicos que contamos más bien es en la parte de suelda y esto que necesitamos campos más abiertos para que sea una práctica efectiva Bien agradecemos la presencia de economista Rubén Arce director del centro de emprendimientos del cantón Girón y ingeniera Marta Cobos gerente de la cooperativa de oro y crédito señor de Girón algo más que acotar antes de cerrar el diálogo Rubén Martita Bueno agradecerles a toda la comunidad a todas las personas quienes han visitado ya los distintos lugares para información por la aceptación que han tenido en este proyecto a usted mi estimado Eloy también por la apertura que nos ha permitido esta noche poder informar a la comunidad sobre este proyecto muchísimas gracias y les esperamos muy gustosos de servirles en el CAD municipal en el Infocentro y también en la cooperativa señor de Girón Martita algo que acotar Reiterar nuestro agradecimiento y queremos que efectivamente aprovechemos de estos cursos están abiertas las inscripciones necesitamos llenar el cupo de 30 participantes por cada uno de los cursos más bien invitarles y que esperemos poder concluir a cabalidad de este proyecto que nos hemos propuesto Bien agradecemos la presencia de las dos personas que las hemos escuchado regresamos luego de un corte comercial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!